Bueno, regresamos, regresamos a donde nos tratan bien, regresamos donde cocinan el mezcal rico y sabroso, mire, estamos aquí en este punto que le dicen los de Cuacán, le dicen San Juditas, quizás por este altarcito que está dedicado a San Juditas y que es de la casa donde vive doña Elvia Carrillo, entonces a este lugar, así le dicen San Juditas y hoy venimos a esa fábrica, mire, de mezcal, a donde ahorita está cocinando mi amigo Toño Ávila, aquí en, cerquita de Cuacán, el pueblo de Cuacán está, ahí mire, ahí va la carretera, ahí va para Cuacán y allá para Tuzantlán, para Huizuco, bueno pues hoy venimos a comprar un litrito de mezcal para saborearlo también aquí porque aquí lo primero que te dan es la pruebita y miren, lo vamos a seguir ratificando, el mezcal de Cuacán de los mejores a nivel mundial señores, a nivel mundial, a nivel nacional y regional y local es un buen mezcal aquí el que cocina nuestro amigo Toño Ávila, me acompañan a conocer su fábrica y el proceso, vámonos. Bueno, y vamos percibiendo el olorcito, el olorcito a maguey y es que hoy pues esta fábrica se la van, este, Rolando, esta fábrica a la venta, vamos a hacer aquí el mezcal y a ver si vamos a probar el maguey cocido que también, manzontle, manzontle, algo así tiene su nombre pues aquí estamos, ya de regreso, maguey cocido, como se le llama al maguey cocido, monzontle, manzontle o como mansoncle, ah mensoncle, exactamente, bueno ahorita ya hicimos el proceso de cocimiento del maguey y ahorita se está partiendo, lo van a, exactamente, para meterlo a fermentar, Toño, te saludamos Toño, ¿cómo estás? Bien, bien, qué bueno, oye este, pues venimos porque ya eres famoso, tienes alma de buen mezcalero no, todavía no, falta, le digo, falta harto, no, que, pues, para aprender, no, falta mucho ¿cuántos años llevas haciendo mezcal? poquito, poquito, ¿cuántos? ¿cuántos años? voy a llevar como 15, 15, 15, entonces, ¿cuántos años necesitas para aprender? ya que los tenemos, abuelitos Toño, ¿en qué vas, en qué proceso vas ahorita? ahorita vamos a... ya cosiste el maguey lo están despedazando para molerlo con la máquina ajá, para molerlo esta es la máquina donde muelen y aquel, aquel, ¿es el qué? está ahorita molido para ponerlo... ah, así ya se va a fermentar este, café, lo acabamos de aventar ah, sí, sí, mire, aquí eh, Liz mira, ahí está la bombita sí, apenas ahorita por la calor este es el abuelo ¿qué hace el maguey en la fermentación? ¿qué suelta? el dulce, el agua dulce, amargo para que agarre el mezcal sí, mira, está haciendo bombitas está todo dulce, el agua ajá ya que todo, todo lo dulce lo que va a agarrar, va a agarrar un amargo ajá, ok entonces ahorita está dulce, ahorita sí, ahorita está dulce cuando fermenta le sacamos todo el gabazo y nos quedamos con con el agua no, todo todo, le echan todo todo, al agüita y a la tina a la olla a la olla ajá qué bueno está bien cocinado ya dices que voy mire y ahorita va ya está sí está rompiendo apenas está acabando de romper y mira o sea, tu mezcal está nuevecito ahorita todo está nuevo sí, oye pero vamos a ir por paso ahorita queremos probar la penca queremos el monzoncle 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 no, no, espacito chiquito, chiquito chiquito ¿cómo se llama ese? monzoncle ¿cómo? el monzoncle monzoncle ok pues miren estamos comiendo monzoncle monzoncle el corazón del monzoncle este es de magre y este helado 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 sabroso entonces este están ahorita despedazando la piña ya cocida la van a pasar aquí a despedazarla ahí la avienta la máquina despedazada después de ahí ¿a dónde? ya después despedazada lo ponemos aquí a fermentar entonces se pasan cuatro días tres días de fermentación pero sí el monzoncle está muy rico señores bueno estamos aprendiendo este proceso cocimiento de piñas despedazar las piñas moler las piñas piñas molida el monzoncle molido y a las pines de madera de roble fermentarla hasta aquí vamos vamos conociendo poco a poco este proceso del buen mezcal bueno amigos miren yo vine a la fábrica de mezcal venimos y a comprar un litrito y pues miren cuando gusten vénganse aquí a la a Huacán está tan cerquita de Tuzantlán como a a 25 minutos la carretera la brecha está muy buena y hoy mi amigo Toño pues ya está destilando y pues miren aquí en el socote hecho de bule sí porque el cuatecomate luego revienta y está miren híjole lo que le sigue de sabroso está muy muy bajito este mezcal este Toño como de cuántos grados está como de cuántos grados está está muy bajito como de cuántos grados ya sabe que está como de 45 45 grados está muy muy sabroso y trajimos también nuestras naranjitas miren ahí está la naranjita y le voy a pegar un trago a salud de todos ustedes los que les gusta el mezcal los mezcaleros ya ven que luego las cabalgatas siempre todos llevamos nuestro nuestro mezcalito para compartirlo con una naranja con unos cacahuates con un chicharrón y pues hoy llegamos a la fábrica estamos conociendo el proceso pero antes de seguir con el proceso estamos echando un traguito salud Toño está lo que le sigue de delicioso es más ni gestos hago a lo mejor a decir que ya está acostumbrado al paladar pero claro con respeto ¿no Toño? Toño ¿cómo has dicho que se toma el mezcal? de traguitos como dijo usted abecitos abecitos y con respeto porque a este se le respeta señores si no como dice agua de las verdes matas tú me hieres tú me matas y hasta nos hacen dar a gatas por eso mejor así con respeto entonces aquí estamos en la fábrica de mezcal donde está labrando nuestro amigo Toño Ávila y hoy pues somos clientes de él hoy va a venir y no llevarse en que sea mínimo un litro pues bueno entonces ustedes los que quieran venir pues nomás háblenme díganme y organizamos otra otra visita aquí con mi amigo Toño Acuacán el mejor mezcal del mundo me atrevo a pensar de los mejores mezcales del mundo los mejores mezcales de México y sobre todo de aquí de la región así es que vamos miren miren aquí estamos ya en el siguiente proceso quedamos en la fermentación este aquí se está atizando con lumbre se echa el gabazo con todo lo que se fermentó Toño todo lo que está en aquella barrica se echa así a golpe y se llena este luego la función que hace aquí la campana es este que está al hervir es como cuando pones a hervir cualquier agua en la estufa sale el vapor y va el vapor para arriba y se va por la por el turbante el vaporcito llega y llega miren y yo le decía Toño que funciona hace el agua y me dice él ocupa una palabra la cuaja la cuaja es del vaporcito que sale aquí sobre el turbante llega y al llegar al agua cuajarla es que ya la conden ya el agua se hace agüita pues se hace agüita y ya pasa por la culebra y cae el chorrito exactamente entonces estas tres cosas es ¿cómo le conocen aquí esto? pues le decimos hornilla la hornilla donde está hirviendo el agua con este el gabazo por el turbante sale el vaporcito llega aquí ¿cómo se llama aquí? el tanque el tanque llega al tanque está lleno de agua y ya el vapor cuaja y se hace la agüita y el agüita es la que vemos aquí que ya está cayendo miren ahí está la agüita ahí está es toda la función eso es toda la función ahí está el agüita y entonces este miren que este es el proceso ¿no? entonces este ya ya conocemos todo el proceso del mezcal pero vamos a recordarles también dónde empieza vamos al horno bueno amigos miren aquí tenemos dos hornos cónicos porque su forma es cónica de un cono así aquí están las piedras que se hacen especial estas piedras les meten lumbre abajo y estas piedras empiezan a calentarse a ponerse al rojo vivo para que ya después arriba de las piedras que ya están calientes se empiece a poner las piezas del maguey a la mitad si están muy grandes de por sí a la mitad las partimos están muy grandes las ponemos en cuatro pedazos este es el otro horno miren y siempre las piedras muy importantes las piedras que se calientan se pone el alumbre se ponen leños ahí abajo de las piedras y se empiezan a prender y se empiezan a poner las piedras estas piedras eso es cumplen la función de coser el maguey no son hoyos muy grandes pero si le caben me imagino unas toneladas de maguey entonces estas piedras se les mete el humbre se ponen al rojo vivo y se pone ahí el maguey se tapa con este la palma el maguey se tapa con la palma se tapa con gabazo se cubre que no salga nada de humo ni de lumbre y se le echa esta arena que vemos aquí alrededor miren arena se cubre bien por eso vemos arena vemos esta palma que se cubre para que se caliente y se coza bien el maguey estos son los hornos los hornos de pozo no hornos cónicos ya ven que incluso se hace barbacoa abajo hay quien las hace en pozo las barbacoas las cocen abajo este ya es el lo que sale este es el gabazo es lo que sale de aquí de la hornilla cuando ya se evaporizó todo entonces ya tiras el gabazo este es el gabazo señores que sale aquí de la hornilla donde se está evaporando este el agüita que sale de la fermentación señores estamos conociendo ya el proceso y es que nos interesa mucho conocer el proceso de elaboración de ese mezcal porque mucha gente nomás lo lo probamos y decimos oh está bueno pero no sabemos cómo se hace el trabajo que cuesta por eso 200 250 pesos es bastante bueno entonces ahorita después de que ya vimos el horno cónico donde se cose miren aquí ya está el maguey cocido hay que partir hay que partirlo después en dos en cuatro pedazos y miren Toño también está este partiendo en pedacitos para llevarlo allá a la moledora de la moledora lo lanza ahí ya molido el maguey lo pasa aquí a las ollas de fermentación aquí ya está fermentando miren es como un dulce ¿verdad? cafecito y ya después de la fermentación pasa a la hornilla ya vimos la hornilla le llenan y todo gabazo y agua y le meten lumbre y ya el vaporcito empieza a subir y se va por el turbante y llega al horno y ya el agua que tiene ahí llega y lo condensa se hace ya no es vapor sino con el agua al enfriarlo se hace agüita y empieza a caer este el chorrito de mezcal viendo y miren aquí está cayendo el chorrito del mezcal que hay que tener mucho cuidado señores no se me aficionen no se me aloquen tomando mezcal creyendo que no les va a pegar porque esto sí no falla quien toma se emborracha el chorrito no se me le va a pegar la